No me faltas, no me faltas, no me faltas, no me faltas. No me faltas, no me faltas, no me faltas, no me faltas. No me faltas, 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 no me faltas. Seguimos en la viernes 4, 20, 4, 20, 20, donde quieran, pa' que pache el presidente Que los mexicanos rifamos, fumamos la bandeja en adelante La vamos a cantar, ya llegó el pinche mar Y en el fondo con la santa feclada Orale que güey, sigo en la calle rompiendo la ley Bebes loco, eso es everyday Sigo siendo que el pinche rey, güey ¡Gracias!